Magic, Bird, Jordan, Karim, Molayubon, Malon, Dr. J, Zomas... Porque nos encanta lo que vemos ahora, pero lo de antes, eso era otra cosa, era baloncesto. Llevamos esto, no sabemos muy bien a dónde, entre mi compañero Manuel y quien nos habla, José Manuel. Temporada 1982-83, episodio número 16, vamos con los Seattle Supersonics, nada menos. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo lo llevas? En mi mejor momento, José Manuel, ¿tú cómo te encuentras? Yo me encuentro habitualmente en mi sitio, bien colocado, en Nortado. Que, bueno, interesante, ¿no? Este equipo, Seattle, de nuestras debilidades desde el inicio. No lo hemos ocultado con jugadores que nos encantan y con muchas expectativas y mucha chicha de contar de esta temporada de 82-83. Vamos, adelante. Antes que nos alargamos hasta la eternidad en estas presentaciones interminables. Comenzamos. Comenzamos hablando de lo que habían hecho estos Sonics en la temporada 81-82, la anterior a la que vamos a tratar ahora. Balance de 52 victorias y 30 derrotas, segundos de la División Pacífico y segundos también de la Conferencia Oeste, aunque terceros de cara a los playoffs. Pero bueno, como campeones de división, ya sabemos, pues estaban ahí con ese, al menos, segunda posición. 18 victorias más que el año anterior, nada menos, una gran temporada regular y, bueno, parecía que los Sonics estaban de vuelta porque quien había vuelto era Gus Williams, que retornó tras ese año, digamos, sabático que se había tomado en la 80-81 por sus problemas contractuales con la franquicia. Y volvió haciéndolo en su mejor versión, no solo con esa calva espectacular que lucía con Garbo, sino que también en cuanto a juego, evidentemente eso influyó en la mejora del equipo. Algo atacando bien, muy, muy bien en defensas, terceros en rating defensivo de toda la NBA. Y en playoffs, pues tras ganar en primera ronda la miniserie ante los Rockets por 2-1, cayeron en la semifinal de la Conferencia Oeste ante San Antonio, pues por un claro 4-1 en cuanto a lo que era el resultado. Pero que se ponía fin a una temporada que en el balance global yo la calificaría de notable. Estaba claro que los Sonics necesitaban algo más si querían ser aspirantes serios al anillo de nuevo, pero se veía que con el bloque que tenían, pues siempre al menos iban a estar ahí compitiendo. Acuérdate que cuando analizamos esa serie, que sí que San Antonio gana 4-1, pero claro, primero gana con el factor cancha en contra, vence dos de los tres partidos dispulsados en Seattle. Pero claro, es que es una serie extraña en la que anotan más puntos los Sonics en global en esa semifinal con solamente un partido ganado. Claro, es que el que ganan lo ganan de paliza, porque hay tres partidos que se deciden en dos puntos, el primero, el tercero y el cuarto, aunque no hay ninguna prórroga. Y Claves es el primero, en que no culmina la remontada los Sonics, y el tercero en el que se dejan remontar, tras ir 17 al descanso. José Manuel, claro, les faltaba quizás instinto asesino, ¿no? El equipo eso, que al menos para competir iban a estar ahí, pero no, bueno, clase media, acomodada de la liga. Sí, luego uno de mis mantras, uno es Mahail, José Manuel, pero otro es lo de Vinny Johnson, claro. Lo cambió por Greg Kelser, Lenny Wilkins, y fue un error garrafal. O sea, no solo para esa temporada, sino para toda la década. O sea, se quitaban a un jugador, Vinny Johnson, que les hubiera dado la vida ahí en el exterior. Pero bueno, este no le gustó. Eran un equipo, evidentemente, enfocado a la defensa. Quizá por eso Vinny Johnson no terminó de encajar, que era marca de la casa de Lenny Wilkins. Sexta temporada para él. Un equipazo, la verdad que como la copa de un pino, ¿no? Al final de los 70, no ganó la final del 78 contra Washington Bullets. Porque en el séptimo partido, nuestro amigo Denis Johnson hizo 0 de 14, que es para hacérselo mirar. Y que esa temporada, 1977-78, la iniciaron con Bob Hopkins, el entrenador, que hizo un 5-17. Y llegó Lenny Wilkins, y fueron para arriba y jugaron las finales. Y en el 79 ya ganaron el anillo, con una final que dominaron 4-1 también contra Bullets. Pero jugando a cara de perro la final de la conferencia oeste contra Sands, 4-3. Y recordemos que en el sexto partido, pues tuvo un tiro Gargert por parte de Phoenix en el último segundo para ganar el sexto partido y la serie. Bueno, cosas de la vida. La final del oeste del 80 fue contra Lakers, que estuvo más igualada de lo que refleja ese 4-1. De hecho, ganaron el primer partido con un Fred Downtown Freddy Brown que le abordó, ¿no? Downtown Freddy Brown. Y bueno, ganaron Lakers porque Karim estaba excelso en todos esos playoffs y contra ellos igual, y dominó el rebote. Hombre, un equipo claro de playoffs y como tú dices, ¿no? Incómodo para cualquiera, porque tenía y ahora analizaremos buenos jugadores, un buen entrenador y ya muchos años a muy buen nivel. Sí, con un bloque más o menos estabilizado. Y que en cualquier caso trataron de mejorar, pues eso, para no quedarse en equipo de playoffs y a ver si pasaban primera ronda. Que era un poco la sensación que había quedado con el año anterior y el movimiento principal que hacen en verano, en este verano del 82, de cara a la nueva campaña. Pues es contratar a David Thompson, al que se traen de los Nuggets a cambio de Bill Hanslick. Y una primera ronda del draft del 82, que inicialmente era Wally Walker quien iba a ser traspasado. Pero la NBA lo declaró ineligible y entró en Lisa Hanslick. Y bueno, en cualquier caso da una idea de lo devaluado, que estaba David Thompson por desgracia. Ya comentamos un poco cuando hablamos de los Nuggets. El caso que Thompson estaba en un punto clave para su carrera en ese momento. Venía de un año para olvidar. En el 81-82 no había llegado ni a 15 puntos por partido, 20 minutos. Casi casi ni sexto hombre, siendo jugador de banquillo. Su cotización en la liga estaba más baja que nunca, desde que se había hecho profesional. Pero no dejaba de ser un jugador que en el conjunto de su carrera, pues estaba en ese momento con un promedio de 24 puntos por partido. Que había sido el número del draft 7 años antes, rookie del año en la ABA, 4 veces All-Star con los Nuggets. Una vez en la ABA, 3 en la NBA, siendo muy europea además del 79. Y dos veces miembro del mejor quinteto del año, también en la NBA, en el 77 y en el 78. Y claro, de todo esto que estamos hablando no había pasado tanto tiempo, que estamos en el verano de 1982. Pero esa última temporada se le habían unido problemas físicos, extradeportivos. Le había hecho caer varios peldaños en cuanto a su consideración como estrella de la liga. Que yo creo que la había perdido y de ahí la importancia de este nuevo año. Su situación en los Nuggets se había hecho insostenible, como ya contamos. Y bueno, mi sensación era que quizá un cambio de aire podía revitalizar su carrera. Y yo entiendo que era lo mejor para todos. Y bueno, él dijo que en Denver siempre tenía que competir contra él mismo y contra lo que había hecho antes. Que las expectativas ahora en Seattle no iban a ser tan grandes. No tenía tanto peso con el que cargar. Pero sí dijo, si tengo minutos, si me los dan, pues haré mis números. Porque según él, no había perdido nada como jugador. Es decir, que estaba un poco reclamando confianza que él estimaba que no se le habían dado la última temporada en Denver. Y bueno, ya hemos hablado alguna vez también del ego que tenía este hombre. Que llevaba más de dos años, hay que ser objetivamente, lejos del nivel All-NBA. Que había mostrado en sus primeras temporadas como profesional. Yo creo que se negaba a admitir la realidad, que suele ser difícil cuando tienes un bajón en tu carrera y más tan joven. Pero claro, es que estaba pagado como si fuera una estrella. Porque era 800.000 dólares al año. Recordemos que en su momento había sido el jugador mejor pagado de la liga, cuatro años antes. Y una situación complicada esta y una apuesta arriesgada, digamos. Pero al final, si le habías dado a Bill Hanslick y esa primera ronda nunca se sabe, pues un menos sin abrir. Pues bueno, si te salía bien, tenías a un superclase. Si te salía mal, pues nada, habías tirado dos jugadores por él. Sí, hombre. A ver, a mí me parece bien el movimiento porque realmente tampoco es que des muchísimo. Y podría ser que Thompson resurgiera. Y, hombre, en la situación ideal dices, oye, David Thompson vuelve a ser el que era. Lo junto con Gus Williams y Jack Sigma y montó un tridente. Realmente, ¿no? Muy, muy bueno. Una tripleta. Pero claro, yo lo que no entiendo, José Manuel, es... Te traes a David Thompson, ¿no? Que evidentemente, tú estarás de acuerdo conmigo que defensa no les iba a dar, ¿no? David Thompson. No, hombre, no. No le fichaban por eso. Exacto. Les iba a dar puntos. Pero tampoco era un jugador súper completo, ¿no? Entonces, ¿para qué narices traspasas a Vinny Johnson? Si era lo que te iba a dar. O sea, es que me parece un patinazo, pues eso. Bueno, que te puede marcar el rumbo de una franquicia. Que yo no digo que Vinny Johnson les hubiera hecho campeones. Pero, hombre, Vinny Johnson dándole minutos, te enchufaba 20. José Manuel con la gorra. Sí, más o menos había funcionado ese año que no había estado Gus Williams. Por lo menos era un jugador utilizable, sin problemas, en un equipo de nivel. Sí. Y luego lo de David Thompson que comentas. Hombre, claro, esto lo hemos visto muchas veces, José Manuel, con Carmelo Anthony. Tefón Marbury. Quizás gente que yo creo que no acepta, pues que simplemente que no es tan bueno como era antes, ¿no? Bueno, Carmelo un poco más. Estamos en 2021, se va adaptando, pero es difícil, ¿no? Yo ahí creo que un ejemplo vuelve a ser Karim, ¿no? Un jugador que dices, bueno, pues yo me la sigo jugando. Pero llega un momento en el cual, en el 86, que te dice Pat Riley, oye, ya tiene 40 castañas, vamos a dejar a Magic. Y bueno, pues no, intenta ayudar en lo que puede. Y hay otros ejemplos. Yo que sé, lo hemos dicho muchas veces, Manu Ginobili aceptando ser suplente. David Robinson echándose a un lado con Tim Duncan. Yo creo que eso también demuestra inteligencia, ¿no? Pero bueno, a ver qué tal le salía esto. Ahora lo contaremos. Y bueno, con este movimiento los Sonics, pues ya hemos dicho que perdían a Will Hanslick y esa segunda ronda. Y también perdían a Wally Walker, la de lo titular, en la campaña 81-82, que se marchó a los Rockets a cambio de una segunda ronda del draft de 1984. Parecía poco, ¿no? Por un titular indiscutible, porque había estado en los 70 partidos que había jugado en la 81-82, todos habían salido como titular. Pero parecía que con la llegada de Thompson, pues lo que había que liberar era masa salarial. Ya hemos comentado que Walker fue incluido inicialmente en el traspaso de David Thompson, o sea, que era un jugador que lo veían como prescindible, desde luego. Lo declaró ineligible el comisionado de la Liga en ese momento. Estaba claro que la franquicia quería prescindir de él de una manera u de otra. Solo hizo falta encontrar un destino adecuado que diera algo por él, en este caso los Rockets. Un movimiento solo para liberar masa salarial, pero al final te estabas quedando sin dos titulares del año anterior, realmente por David Thompson, que era lo que llegaba nuevo. Sí, hombre, otro jugador de relleno, que tampoco es que fuese a ser una pérdida muy importante, o sea, el que jugara, pero como tú dices, oye, malo no debía ser en la plantilla cuando le pones 70 partidos como titular, ¿no? Hombre, aquí se supone que tanto Greg Kelser como Danny Brands tendrían que cumplir ese puesto de alero, ¿no? Alero a la pivot y que le podrían dar mucho, pero bueno, como tú dices, parece más razón económica que otra cosa. Sí, sí, desde luego, porque al no traer ni siquiera un jugador, liberas un salario y cuando llegara ese draft del 84, pues ya se vería que se hacía con esa segunda ronda. Pues estos eran los cambios, realmente, con los que contaba Seattle en el verano del 82. Vamos a ver un poco, como siempre, cómo se creía que iba a funcionar el equipo, empezar a nivel ofensivo. A ver, la llegada de David Thompson a este equipo podía romper un poco la armonía ofensiva, que había sido la principal característica de los Sonics el curso anterior, en esa 81-82. Trabajo iba a tener Lee Wilkins para integrar en el ataque y que Thompson se sintiera importante sin acaparar demasiado el balón, ¿no? Y que no tuviera la ansiedad por anotar, que le había caracterizado un poco en su última etapa con los Nuggets, ¿no? Donde sus puntos por minuto eran enormes, porque Sally se las quería tirar todas, bueno, un poco para demostrar, oye, que yo sigo aquí, si me dierais 40 minutos metería 30 por partido. Thompson, si el físico le respondía, pues hombre, es que estaba con 28 años, teóricamente estaba en un punto álgido de su carrera. Y por qué no pensar, ¿no?, que podía volver a ser uno de los mejores escoltas, al menos a nivel ofensivo, de la NBA, y olvidar ese rendimiento tan flojo que había tenido en la campaña 81-82. Recordemos que no hacía tanto que Thompson era uno de los iconos de la NBA, ya lo hemos comentado, mimado absolutamente por la prensa y por la propia NBA, que lo veía ahí, pues eso, como alguien para poder hacer mucho marketing con él y tratar de dar visibilidad a la liga. En cualquier caso, Wilkins ya había dicho que era Thompson el que iba a tener que adaptarse al sistema de los Sonics, que él no iba a cambiar, lo de compartir el balón y que las riendas las iba a llevar Gus Williams, y que no iba a cambiar demasiadas cosas para que él pensaba, Wilkins, que ya funcionaban para adaptarse a Thompson. Así que, bueno, la pelota la dejaba en el tejado de Skywalker. Bueno, hombre, las decisiones del funcionamiento ofensivo de Lenny Wilkins habían sido con los años discutibles, ¿no? Por ejemplo, tú y yo hablamos mucho al inicio de la carrera de Sigma el no darle más protagonismo, ¿no?, y que tanto Danny Johnson como Gus Williams como Don Tom Freddy Brown tiraron más que él. Yo eso nunca lo entendí, José Manuel, más en una liga como esta, ¿no?, y Sigma, que era hábil, que analiza el juego a través de él, ¿no? Sí, sí, lo que estuvimos hablando, que supongo que tampoco nadie esperaba que Sigma fuera tan bueno al principio y luego cuesta ir cambiando los roles. Es verdad que eso ya había ido cambiando y ahora ya estaba más repartido el tema, sobre todo desde la marcha de Dennis Johnson. Desde luego, si algo iba a ayudarles David Johnson, como hemos dicho, era en ataque, ¿no? Gus iba a seguir manejando el equipo, Gus Williams, y si se conjuntaban bien, oye, o podría ser una gran pareja. Hombre, lo que estaba claro, si se traían a David Johnson para cambiarle el juego, a esta altura de su carrera, José Manuel, el plan iría mal. Yo creo que David Johnson era lo que era, ¿no? Sí, vamos, y con eso había conseguido ser, es una grandísima estrella. No era, no creo que le entrara mucho en la cabeza lo de variar su forma de jugar. Sí, yo, de hecho, hemos visto muchos casos, ¿no?, a lo largo de la historia. Creo que si tú quieres que un jugador te dé otras cosas y que rinda bien, que realmente dé un salto de calidad haciendo otras cosas, hay que convencerle, ¿no? Hay que intentar un poco, ponemos siempre el ejemplo, o ponemos muchas veces el ejemplo de Phil Jackson con Jordan, pero yo creo que es que es significativo, ¿no? No llegar, o sea, llegar, poner un sistema y hablar con él, ¿no? Oye, mira, hay que hacer esto porque yo pienso que esto va a mejorar. Y Jordan era reacio, pero oye, dijo, bueno, pues yo respeto, ¿no?, al entrenador o quizá este, con gente especialista, ¿no? A lo mejor más defensiva decir, oye, pues en ataque haz esto, limítate a esto, no sé, intentar convencer. Yo creo que si le metes en un sistema y dices, no, esto es así, al final se pueden encallar las cosas. Y bueno, sí, que el jugador no jugará, pero tú te quedas sin un activo, bueno. Sí, a ver cómo andaba de cintura Lenny Wilkins, que él no había demostrado demasiado a lo largo de su carrera como entrenador hasta ese momento. Y bueno, compartiendo ahí backcourt con Thompson lo que decimos, y llevando las riendas del equipo, Gus Williams. Si se compenetraba bien con David Thompson, por lo que tú decías, este dúo, al menos a nivel ofensivo, pues podía terminar dando miedo. Williams sería el base, no había otra. No es que fuera un base puro, pero yo creo que cumplía con todo lo que Wilkins demandaba de él. Y en cualquier caso, Gus Williams era un generador de juego por la gravedad que tenía en ataque, ¿no? Ya que era capaz, pues por sí mismo, de desestabilizar defensas, en el uno contra uno había pocos como él, conseguía abrir espacios además para los compañeros. Y luego lo sabía encontrar, tenía muy buena visión de juego. Ya no estaba John Johnson para ejercer esa labor que ya comentamos, ¿no? Lo del famoso point forward. Y David Thompson no es que destacara realmente por su generosidad a lo largo de estos años, por lo que Williams iba a cargar, yo creo, este año con un poco más de peso creativo en comparación con la temporada anterior. Y lo que no sé es si Thompson le iba a descargar de la anotación o iba a tener eso, que seguir anotando mucho y aparte asistir mucho. Recordemos que Gus Williams, con esa vuelta que había tenido a las canchas el año anterior, tras pasarse la 80-81 en blanco, había sido nombrado el Comeback Player of the Year, el jugador del año que regresaba. Así que, bueno, a ver qué línea seguía Gus Williams, pero ¿por qué no pensar que iba a seguir yendo hacia arriba? Sí, bueno, primero decir que era un jugador como la capa de un pino. Yo, José Manuel, desde que Gus Williams explotó en Seattle hasta aquí, yo creo que hablamos tú y yo de Gus Williams y de George Gerwin. Yo creo que evidentemente Gerwin en ataque tenía una capacidad para generar puntos casi inigualables en la liga, tanto volumen como un porcentaje con facilidad, pero yo, a mí Gus Williams, evidentemente ahora estaba Magic, pero yo, por ejemplo, uno que nos gusta mucho, Sidney Moncrief, José Manuel, yo me quedo con Gus Williams. Yo no sé qué opinas tú, no hemos hablado de esto, pero... No, no, yo me quedo con Sidney Moncrief, pero bueno, sí, sigo pensando que lo hemos hablado, que Williams no tuvo el suficiente reconocimiento, ¿no? Ni a nivel de All Stars, ni presencias en los quintetos All-NBA, yo creo que mirando su palmarés se quedó un poquito corto para lo que fue en la segunda mitad de los 70 y estos dos, tres primeros años de los 80, yo creo que se quedó un poquito corto su palmarés, su reconocimiento individual. Sí, era muy bueno. Bueno, 29 años, en teoría lo mejor de su carrera, ¿no? Pues ahí, 28-29, llega la madurez, ¿no? En esa época. Era el jugador franquicia, debía demostrarlo y, hombre, había estado muy bien, ¿eh? En la serie esa contra San Antonio era el que les había mantenido. También es cierto que había veces que se había vuelto loco chupando, pero bueno, tampoco tenía a Bill Handley y a Wally Walker al lado, muchas veces. Y bueno, este año también, pues, lo que hemos dicho, sin Wally Walker y sin Handsley, el que iba a entrar en el quinteto titular como alero puro, pues iba a ser Danny Brands. Su segundo año como profesional y le iban a dar esa responsabilidad. No es que hubiera tenido un año rookie destacable, sobre todo teniendo en cuenta que había sido, recordemos, un número 5 del draft. Se le había criticado falta de agresividad, que era demasiado lento para jugar en la NBA. Bueno, a pesar de todo, uno debía desagradar a Wilkins porque había apostado por él en lugar de los dos titulares del año anterior que tanto Hansley como Walker podían jugar de tres y se había desprendido de ellos. Es cierto que lo quería para trabajos de intendencia y defensa y en ataque su labor, pues, cargar el rebote ofensivo y anotar de vez en cuando si podía tirar solo, ¿no? Gracias un poco a la atención que iban a generar en teoría, pues, Gus Williams, Jack Sigma, del que ahora hablaremos, y David Thompson. No es que fuera a ser muy importante a nivel ofensivo, pero claro, no puedes tener un jugador que no te anote, al menos cuando estés solo, si quieres aspirar a algo en esta liga. Sí, hombre, oportunidades iba a haber para él, evidentemente, para jugar. Se supone qué calidad tenía, ¿no? O como tú dices, un número 5 del draft, pero este jugador son de esos que o no encuentran su lugar adecuado, pero desde luego no es que cambiando de aire se fuera a ser una estrella, ¿no? Yo creo que a lo mejor este jugador en el ambiente adecuado, las oportunidades, pero parecía un pelín blando, ¿no? De eso le acusaba. Sí, el caso es que este jugador, recordemos, que era compañero, bueno, formando ahí una pareja impresionante con Tom Chambers en la Universidad de Utah, y Bran salió elegido por delante de Chambers en el mismo draft, eran compañeros de generación, y estaba considerado un mejor prospecto que Chambers, pues bueno, ya vemos que si se mira un poco las carreras de ambos, quizá un pelín mejor, Chambers, ¿no, Manuel? En el conjunto de su carrera. Un pelín, un pelín. Y bueno, vamos a hablar de el que no se sabía si iba a ser la segunda o tercera pata de este banco de Seattle a nivel ofensivo, Jack Sigma. Realidad absoluta de la liga, este pivot, su combinación de juego interior y esa manita de media distancia que cada vez se iba alargando más, pues bueno, para mí uno de los cinco más completos de la liga, ya que es buena muñeca, recursos ofensivos, un juego de espaldas muy efectivo con ese Sigma move, echándose para atrás y lanzando por detrás de la cabeza, y una dureza en defensa que lo que hemos dicho, que era mucho mayor de lo que parecía, contrastaba con esa imagen de niño bueno. Es cierto que todavía no tenía la permanente, no sé a qué estaba esperando, este año aún no se le había puesto 100%. Y bueno, un tipo que había jugado los 82 partidos en sus cinco primeras temporadas como profesional y que empezaba hasta 82-83 con la idea de que estuviera más implicado en el ataque y también en cuanto a la distribución de juego desde el poste alto. Wilkins no tenía un sustituto para la labor esta que hemos dicho que hacía John Johnson en los años de las finales de Seattle y quería probar más con la creación de Sigma y decía que le iba a animar a eso, a que este año ejerciera un poco más de distribuidor. Desde la media distancia, amenazando con su tiro, también a generar oportunidades para los cortes de los exteriores. Sí, hombre, a ver, primero lo de la permanente era algo que debió acelerar mucho antes, José Manuel. Eso yo creo que perjudicó su legado, ¿o no? Sí, sí, desde luego. Pues eso y que acabara con el pelo pincho que acabó terminando jugando en Milwaukee. Esos dos, fue la parte central de su carrera, fue lo Moyar. Insistimos, José Manuel, la pérdida de la permanente, los pantalones largos y el pelo pincho han sido, pues eso, para cargarse la liga. Pero bueno, por suerte jugaban bien al baloncesto porque si no... Hombre, balancestísticamente Jack Sigma era un crack. Yo creo que estaba en ese segundo escalón de pivots, ¿no? En el primero estaba Moses, de manera destacada, y luego por ahí estaban Karim, Robert Paris, Sartis-Gilmore, Lanier por minutos. Evidentemente ya no se podía comparar. No creo que se me olvide ninguno más, José Manuel, pero vamos, este Jack Sigma no tenía que envidiar nada a ningún pivot. Pero, no, para mí eso, ¿no? En ese top 5 seguro y tercero quizás, yo lo pondría ahí. Sí, eso es todo. Según para lo que lo quieras, con Paris, ahí, ahí. Eso, lo que pasa es que Sigma, como era heterodoxo y aparte, por desgracia, no se había descubierto lo que hemos dicho del triple, ¿no? Porque este sí que es un pivot para decir tírate lo que quieras, o, bueno, tirar de más lejos. Mi apuesta sería la de jugar de inicio para terminar con él, o sea, jugar de inicio hacia él, como te digo. O sea, bien en el poste, bien poste alto, bien para que tirase, postease, y que fuese el generador de juego que tú has comentado, o sea, no era manco pasando. Yo soy un jugador que me encanta, aparte de verle el Sigma Move, yo creo que eso es de lo más bonito que se ha visto en el mundo del baloncesto. Sí, eso de echarse para atrás en el poste bajo y como, con qué acierto lo hacía, como evitaba el tapón, ya pusimos, creo que será conocido por todos, pero también lo pusimos en Twitter y se puede, bueno, buscando ver imágenes, la verdad es que era un movimiento que tenía muy, muy trabajado y que era muy efectivo. Y, como estamos hablando a nivel ofensivo, pues hay que hablar de Freddie Brown, que, aunque ya era suplente, seguía siendo, pues, un arma importantísima para estos Sonics en ataque, 34 años ya, su labor limitada, la de especialista en el tiro, pero vaya especialista, porque seguía siendo uno de los mejores en ellos y sin discusión. Lenny Wilkins le había alabado siempre mucho, poniéndole a la altura de los mejores, se decía, de los finalizados, de los clutch players de la liga. Sus minutos iban decreciendo por un tema de físico y de edad, pero al final de los partidos importantes solía estar en el parquet y no le importaba a Wilkins jugar pequeño, por así decirlo, y tener a Freddie Brown porque si necesitaba puntos, desde luego, más que Brands, le iba a darse en cualquier caso. Este es uno de nuestros favoritos, Downtown. Ya en playoffs, por desgracia, en la serie esta que hemos comentado contra Spurs, se le vio que empezó bien, pero luego se fue apagando. Evidentemente los años ya pesaban y claro, se le iba acabando la mecha. Como dices, hombre, yo creo que estaba para ayudar, poco más, ser revulsivo, un veterano ahí en el banquillo, pero ya estos jugadores, José Manuel, necesitan para tirar cómodos y es una ventaja que en cuanto la tengan que generar pasándose de revoluciones, evidentemente lo pagan. Sí, ahora estaba, bueno, pero seguía siendo un jugador muy importante. Otra cosa era, si no había que haber buscado ya otro sustituto, que mira que podía haber sido nuestro amigo Vinny Johnson, pero dependían un poco todo el tiro exterior de Seattle en cuanto a garantías estaba en este hombre y lo que tú dices fue al final tenía 34 años trabajaditos porque este había jugado buenas minutadas en los años importantes de su carrera y un jugador que vivía de salir de bloqueos, de moverse y bueno, que ya le iba pesando la edad, pero que estos Sonics le necesitaban en esos momentos importantes todavía bastante. Y vamos a hablar un poco ya de la defensa. Lo hemos dicho antes, habían sido estos Sonics el tercer mejor equipo defensivo del 81-82 en cuanto a rating y al que con peor porcentaje de acierto le habían lanzado los rivales. Así que podemos hablar de una defensa top absoluta. Pero estaba por ver cómo influir, como hemos dicho antes, pues la llegada de David Thompson. A nivel ofensivo ya hemos comentado que Wilkins no quería cambiar mucho los sistemas, pues bueno, a ver cómo se adaptaba y luego a ver cómo afectaba en la defensa. Porque Skywalker no era conocido precisamente por su esfuerzo defensivo ni cuando estaba en lo más alto de la liga y estaba considerado quizá el mejor escolta o por ahí de la NBA. Los Sonics siempre habían tenido una primera línea muy agresiva. Los años de la pareja Gus Williams y Dennis Johnson aún se recordaban. Gus era un valor seguro ahí. Siempre estaba activo, tenía buenas manos, rápido de pies. Y bueno, jugador comprometido con la defensa. Pero si Thompson no se implicaba, podía haber, yo creo, ahí un problema para Wilkins. Danny Brands ya hemos dicho que estaba orientado más a la defensa, pero también lo hemos comentado, no tenía la rapidez suficiente para marcar exteriores. Y si estaba en pista Freddie Brown, pues la cosa aún peor. Se iban a ver los interiores con la avalancha del equipo rival porque Freddie Brown tampoco nunca había sido conocido por ser un gran defensor y ahora ya es que las piernas no le daban. Así que podía haber un problema con esa línea exterior si no funcionaba bien el sistema defensivo de Wilkins. Hombre, el sistema defensivo evidentemente era bueno. Lo había demostrado muchos años. Como digo, era la seña de identidad de este entrenador. Hombre, Handlick era un jugador infinitamente peor que David Thompson, pero en defensa yo creo que era muy bueno. De hecho, con George Gervin, pues se pegó bien en los playoffs de la temporada anterior. Pero evidentemente, pues claro, el potencial de Handlick era el que era. Y el de David Thompson, pues bueno, podías estar hablando de un all-star o de un potencial mejor quinteto de la liga. Claro, lo que pasa es que eso que en defensa yo creo que era donde más preocupaba la inserción en el quinteto inicial de David Thompson. Y si esa primera línea no funcionaba, pues quienes la iban a ver ahí con todos eran Jack Sigma y Lonnie Shelton, que no la habíamos nombrado al hablar del ataque de estos Sonics porque su labor ahí, podemos decir que era residual, pero iba a seguir siendo el 4-titular y uno de los mejores protectores de la NBA. Un tipo duro, otro de estos del legado de los Enforcers, que imponía ahí su ley en la zona, muy agresivo, muy potente físicamente. Había ido desarrollando un tirito más que decente que le permitía alejarse del aro en ataque y también poder jugar ahí un poco desde los codos. Pero bueno, a nivel ofensivo no había nada preparado para él y si estaba en defensa era porque era realmente eso, el que protegía el aro en primera instancia, luego ya llegaba Sigma, pero un jugador fundamental para esa defensa tan buena de Seattle el año anterior. Este jugador tenía que ser la tercera pata de este equipo, evidentemente. Si es que David Thompson no explotaba, tenía que dar el salto para llegar al nivel de Sigma o estar cerca. Pero claro, ya hemos dicho que a este La Noche le gustaba más que a nosotros unos pantalones cortos, José Manuel. Sí, cuando terminó saliendo del equipo, pues saltó a la luz eso que no le dedicaba el suficiente tiempo al entrenamiento. De ahí ese, digamos, tren inferior poderoso que tenía. Y que Lenny Wilkes no aprobaba mucho su comportamiento fuera del campo. Y claro, también a nivel defensivo sí que me iba a ser muy importante porque, lo hemos comentado, era otro bregador, mucho más de lo que podía parecer, que se peleaba con cualquiera. De hecho, casi ningún 5 de la liga quería enfrentarse a él. No era excesivamente fuerte, tampoco muy ágil, pero sabía cómo utilizar los codos como el mejor. Ya además iba siendo veterano, se iba conociendo todos los trucos. Sabía también muy bien poner el cuerpo para contener a los rivales en el poste bajo. Podía salir fuera relativamente sin problemas cuando pasaba a la posición de 4, en la que también podía jugar. Además, era un reboteador de élite, de los mejores de la liga. Y aunque los Sonics no tenían otro reboteador parecido, pues entre Shelton, el Brands y lo que aportara James Donaldson desde el banquillo, que todavía no habíamos hablado de él, seguramente iban a estar en el top 10 de la liga en prestaje de rebote defensivo de manera consistente. O sea, lo que era el frontcourt de Seattle, cargadito y sobre todo a nivel defensivo, pues de lo mejor de la liga. Hombre, Sigma era muy bueno atrás, como dices. Y Donaldson es que era enorme, sabía usar su cuerpo, con lo cual en esa posición no debían sufrir. Incluso podían jugar los dos, José Manuel, porque Sigma ya no era quizá tan móvil como en sus años de rookie, pero vamos, podía defender un 4 y sobre todo en ataque que lo podía abrir, ¿no? Para dejarle operar a Donaldson cerca del aro. Sí, sí, Sigma pasaba esa posición de 4. Iba a ser porque James Donaldson ganara minutos. Y si aparecía en escena ahí con sus 2'18 y su carita preciosa, pues iba a estar ahí plantado para proteger el aro. Porque claro, este era un jugador eminentemente defensivo. La combinación Shelton de 3, Sigma de 4, Donaldson de 5, que le habían puesto el apelativo allí en la prensa de Seattle de Winnebago Wall, había dado buenos resultados ya, cada vez Wilkins la había ido utilizando más a menudo la campaña anterior. Es cierto que se ralentizaba el juego, obviamente, sobre todo por tener a Donaldson en cancha, pero claro, es que este trío era prácticamente inabordable en defensa y en momentos puntuales podía ser prácticamente imposible anotar a menos de 3-4 metros del aro de Seattle. Sí, hombre, esto que planteas, yo me la jugaría, por lo menos intentarlo, porque claro, jugando a lo tradicional, a Lakers no lo iban a ganar. Y bueno, a lo mejor planteándoles ahí decir, oye, pues voy a jugarte con altura. Sí, una posibilidad que desde luego ahí la tenían, se había probado, y no había dado malos resultados, así que era cuestión de ver cómo encajarlo para que cada vez fueran jugando más minutos. Donaldson en esos momentos tampoco es que estuviera para jugar minutadas, jugar muy arandote y físicamente todavía le costaba, pero ya había demostrado que era un jugador válido. Y oye, tener un 2-18 que te protegía el aro como lo hacía este hombre, pues era tenerlo en el banquillo 40 minutos, era desde luego un lujo para aquí. Dáselo a Denver, José Manuel, por poner un ejemplo, ¿no? Sí, o a casi cualquier equipo, ¿no? Es que lo que un caso parecido, bueno, se puede equiparar con Eaton, ¿no? Este jugador, al final yo creo que tuvo un poquitín más de mano que Mark Eaton, pero un jugador de ese corte, digamos, donde este era 2-18, grandote, pues Utah lo vio claro y le empezó a poner de titular y a darle toda la responsabilidad. Ya veremos cómo Donaldson luego fue evolucionando en la liga cuando salió de aquí, de Seattle. Y bueno, esto es lo que hemos comentado de cómo estaba este equipo a nivel general. Yo creo que el techo de Seattle, si Thompson ofrecía algo parecido a su mejor versión, era más alto que el del año anterior. Bueno, tanto como para considerarles antes de esta campaña 82-83 como uno de los principales rivales de los Lakers, que se decía en la conferencia oeste, yo no lo veo, pero en los previos, en las guías y en los previos de las publicaciones dedicadas al baloncesto americana, se decía así, se les veía como el segundo o el tercer mejor equipo de la conferencia. Hombre, lo que pasa, José Manuel, siempre decimos, ¿no? Esto ahora tú y yo, claro, ya sabemos todo de Thompson, o bueno, sabemos muchas cosas de David Thompson, su vida, las drogas, que luego no fue a más. Pero claro, tú en el momento, pues bueno, a lo mejor supongo que pensarían, ¿no? Dice, bueno, este jugador ha tenido una temporada mala, ¿no? Pero se va a recuperar y, oye, supongo que hablarían, oye, es que este puede volver a jugar, ¿no? Tú fíjate que lo que tú has dicho es que en la 80-81, José Manuel, hablamos de 77 partidos con casi 26 puntos de media, con un 51% en tiros de campo. Para una escolta no está mal, ¿no? Que sí, que la temporada anterior en 61 partidos se quedó en 15 con un 49, pero ¿por qué no, no? No había tenido tampoco, o sea, había pasado de 20 en sus seis primeras temporadas como profesional, bueno, en la primera en la ABA. Entonces, yo supongo que dirían, oye, por una temporada mala, pues no, no lo vamos a... O sea, no es que vaya a estar así toda la vida. Supongo que sería eso y luego, claro, lo que pasa es que la realidad, pues, se impuso. Pero, vamos, yo aquí no me parecía una locura decir que si Thompson está bien, este equipo podía competir con cualquiera, así de claro. Pero, claro, tenía que estar bien. Yo sospecharía cuando me lo dan con un bajito por Bill Hensley y una ronda de draft. Pero, José Manuel... No das a un All-NBA por eso. Sí, sí, pero recuerda, que lo contaremos, que a Dennis Johnson lo consiguen por Rick Robby. O sea, podría ser lo mismo, ¿no? Dice, joder, pues no. Si me dan esto por Rick Robby, joder, y Dennis Johnson, vamos, las cuatro finales seguidas de Celtics, no sé qué opinas tú y los dos anillos, sin Dennis Johnson no se entienden. Sí, sí, vamos, está claro que en este equipo eran optimistas con él. Y, bueno, era un equipo que, en teoría, lo tenía todo. Un entrenador de los mejores, consolidado, respetado, defensa enorme. Venía de ser la tercera mejor del año anterior. Es verdad que habían perdido dos bastiones ahí, como Hans Lick y Wally Walker, pero el sistema, el entramado defensivo de Seattle iba a seguir dando resultados. Tenían experiencia al más alto nivel, al menos en uno de los hombres principales. Acostumbrados durante varios años ya estar en la élite. Ese anillo del 79, en el que habían estado Gus Williams, Elton, Sigma, que eran los más importantes de esta plantilla. Bastantes recursos y variables en ataque, con la posibilidad de estar por detener ahí a Fred Brown y cargar más el juego exterior. Poder jugar con tres grandes, con tres pequeños. Si David Johnson, lo que tú dices, sumaba, pues bueno, ¿por qué no pensar en ellos para lo más alto? Yo no lo veo, pero, o sea, no lo vería en ese momento tampoco, porque te has quitado activos, digamos, por un jugador que es una moneda al aire. Pero sí, sí, si al principio del año que lo normal es ser optimista con los nuevos, pues ¿por qué no pensar en eso? En que le podían asaltar ahí la corona de los Lakers en la conferencia oeste. Bueno, lo dicho, armas tenían, pero había que conjuntarlas, que todas diesen lo máximo. Hombre, yo sí creo, yo también estaría ilusionado, evidentemente. Digo yo, José Manuel, que si lo ficharon no fue para decir, bueno, a ver si este Bandarra hace algo, ¿no? Supongo que, bueno, venderían la moto y estarían ilusionados. Sí, sí, ya hemos dicho el palmarés que traía este jugador y 28 años, ¿no? No te estás trayendo a un jugador retirado que vuelve a los 36. Entonces, pues, desde luego todo el optimismo. Puntos a tener en cuenta para este año que vemos, pues, a ver, este era un equipo acostumbrado a jugar realmente sin un base puro, pero sí con varios generadores de juego, ¿no? En su momento la tripleta esta de Gus Williams, Dennis Johnson, John Johnson, pues habían repartido un poco las labores. Ahora, Gus Williams iba a tener que cargar, ya lo hemos dicho, con mucho peso, David Thompson al lado y sin ese 3 que ayudara, porque Danny Brands me iba a ayudar, vamos, iba a ser un 0 a la izquierda en cuestión de creación de juego. Pues Gus, como hemos dicho, iba a tener que cargar con toda la responsabilidad a la hora de subir el balón, de anotar, de crear para los demás, esto iba a ser un desgaste importante que podía acusar a la hora de estar fresco de cara al aro, que también lo iban a necesitar, porque él iba, yo creo que esa jerarquía de ser el que se iba a jugar los balones calientes al final de los partidos, eso no iba a cambiar ni en la mejor versión de David Thompson por un tema de veterani en el equipo y de jerarquía. Y es que aparte de Gus, pues prácticamente no había nadie más con un buen manejo siquiera de balón, podemos decir, para poder salir de una presión como la que hacían, por ejemplo, pues los Lakers o los Suns, ¿no? Con esos traps continuos, yo por ahí veía carencias importantes en este equipo que, oye, mira, pues otra vez podemos recordar a Vinny Johnson, ahí también en cuanto al manejo de balón podría haber ayudado. Y para mí eso podía ser un problema de cara al techo de este equipo en los playoffs. Gus, además, pues a veces tenía un juego algo alocado, lo había ido calmando un poco con los años, pero bueno, yo creo que estaba un poco en su esencia eso de botar, driblar, me voy a cinco metros y lanzo cayéndome a hacer la línea de fondo y el no tener otra alternativa para controlar el tempo de los partidos, pues también puede ser un problema en situaciones tensas o en finales apretados, ¿no? Mucha responsabilidad en un jugador que realmente no era supuesto el de base puro y se le iba a pedir que todo el tiempo que estuviera en cancha ejerciera esa labor. Sí, bueno, hombre, Gus era un base solvente que ya se ha indicado eso, ¿no? Creaba peligro pues a base de asustar con su capacidad para irse para adentro, ¿no? Incluso parar y tirar. El base suplente, de hecho, de Seattle todas estas temporadas había sido Don Tom Freddy Brown porque era el único solvente para poder llevar el balón de campo de ataque, de defensa a campo de ataque. Y tú fíjate, un tirador que dices, joder, vamos a reservarlo. Pasaba un poco en Milwaukee con Brian Winters. Pues si no tienes otros tienes que aprovecharlos, pero desde luego, bueno, una lesión de Gus o algo raro sería fatal porque era inviable manejar más sin Vinny Johnson, que vuelvo a insistir. Confiar en que Freddy Brown se fuera por dribbling de alguien corriendo en una presión, yo creo que era vivir en el país de la piruleta. Pero era el que ponían, José Manuel. Claro, porque no había otra cosa, pero ahí estaba el problema. Y, a ver, este equipo, los puestos de uno, de cuatro y de cinco para mí eran élite de la liga. Si David Thompson funcionaba, pues el puesto de dos también. Pero el puesto de Aleiro para mí estaba flojo porque Brands, el titular, para mí había sido una de las mayores decepciones, ya lo comentamos, de la jornada de rookies del curso anterior. Y sin Wally Walker, John Huston, pues tampoco había mucho más en el banquillo en esa posición. De ahí yo creo que este Winnebago Wall, de jugar con Shelton de tres, Sigma de cuatro y Donaldson de cinco, pues fuera una alternativa que iba a utilizar cada vez más Wilkins por un mero tema de falta de efectivos en el banquillo para poder jugar ahí con ciertas garantías. Sí, hombre, es que el ser, digo yo, que lo habrían traído para algo, ¿no? Con el traspaso de Vinny Johnson. Ya vimos la temporada anterior que no estaba para muchas alegrías, pero hombre, ahí en ese puesto, pues si ya no jugaba, ya me contarás tú para qué estaba en la plantilla. Eso era algo que se preguntaba mucha gente. Y bueno, pues el cinco inicial, lo dicho, con el que se presentaba este equipo para la 82-83 de partida, Gus Williams, David Thompson en el backcourt y Brands, Shelton y Sigma en el frontcourt. Pues menos en la posición de Alero, en teoría, élite de la liga, el resto de jugadores. Sí, hombre, aún con las incógnitas de David Thompson y Danny Brands, el quinteto solvente para ganar a cualquiera. Y claro, es que Jack Sigma y Gus Williams eran muy buenos. Y en el banquillo, pues lo dicho, en el exterior, Freddie Brown, como hemos mencionado, muy importante aún en los esquemas de Lenny Wilkins, pues para tenerlo ahí abriendo defensas con la amenaza que era desde el tiro exterior y para ayudar a subir el balón, como hemos comentado, en situaciones puntuales. A estas alturas de su carrera, realmente había que considerarlo un especialista en el tiro, salía para intentar enchufar, pero es verdad que Wilkins sabía cómo sacarle partido en minutos limitados, jugando poquito, sentándolo, volviéndolo a sacar. Y lo dicho, según los partidos, todavía confiando en él para cerrar en el cinco en pista de Seattle. Sí, hombre, ya hemos dicho buen suplente. Hombre, si rendía como en los años precedentes, pues era un lujo, pero vamos, a poquito que aportase, les podía ayudar. Pero vamos, tampoco es que la posición con David Thompson, Gus Williams y Freddie Brown, es que claro, había dos de los tres jugadores, había muchas dudas sobre su rendimiento. Exacto, y había mucho más en el exterior, en el banquillo, en el puesto de alero. Por lo dicho antes, Greg Kelser era el único tres, además de Danny Brands, que había en la plantilla. Que para mí, claramente, el punto débil de estos Sonics, pues estaba ahí. Este, recordemos, antiguo compañero de Magic en la Universidad de Michigan State, cuando fueron campeones en el 79 ante la Indiana State de Larry, había salido, gracias a eso, impulsado al número cuatro del draft de ese año, 79, y había sido una excepción, yo creo que aún mayor que Brands, en la NBA, claro, esto ya llevaba cuatro temporadas. En su defensa, es cierto que las lesiones lo habían estado machacando continuamente. Había llegado de los Pistons a mitad de la campaña anterior, la 81-82, un jugador que había perseguido ya a Wilkins con anterioridad, y había intentado ficharlo años antes, y se esperaba que pudiera ayudar algo. Pero, sobre todo a nivel ofensivo, de complementar un poco las carencias ahí de Brands, pero tampoco se le veía como para aportar más de 15-20 minutos por partido esta temporada, y bueno, es un jugador de complemento, pero es que tampoco había mucho más para poner de alero. Sí, hombre, evidentemente no estaba para jugar 30 minutos, pero hombre, si aportaban lo de Handic y Wally Walker, pues ya se podía andar con un canto en los dientes, la verdad que era una incógnita. Sí, lo que pasa es que eso tampoco es que la defensa la conociera mucho cuando le pasaba por delante, y en ataque, las limitaciones físicas al final, con muchos problemas en las rodillas, pues le mermaban también ahí. Ahora, desde luego, un jugador puro y duro de rotación. Y por dentro, ya hemos hablado antes, James Donaldson, el armario inglés, que poco a poco se iba sentando en la liga, estaría su tercera temporada de profesional, y bueno, en esos momentos se le consideraba un pivot suplente bastante decente, y que cuando salía cumplía, sobre todo lo que hemos dicho, en cuanto a rebotes, tapones, defensa, protección del aro, en ataque lo justo, machacar algún rebote ofensivo. Pero un jugador interesante, que yo creo que sí o sí este año va a tener que jugar más, por lo que hemos dicho, por esas carencias en el puesto de tres, y porque ese frontcourt enorme de Shilton, Sigma y Donaldson, contra ciertos equipos podía funcionar muy bien. Sí, bueno, hombre, Sigma y Donaldson, no sé qué opinas tú, José Manuel, para mí la mejor pareja de pivot de la liga. Es que nadie tenía a un James Donaldson en el banquillo. Bueno, sí, habría que pensarlo, ¿no? Pero sí, sí, al menos una pareja de garantías. Claro, claro, es que tú ponte a pensar, ¿quién era el suplente de Moses Malone? Bueno, Clemon Johnson, cuando ya lo trajeron a mitad de temporada, que no está mal, pero luego el de Karim, ¿quién era? Mad Lars Berger, el de Robert Paris era Rick Rovey, el de Artis Gilmore, pues ni me acuerdo. Entonces, es que este Donaldson, bueno, ya veremos, ¿eh? A este, bueno, de hecho ya le traspasarán, lo contaremos a finales de temporada. Es que dio un rendimiento en Dallas muy, muy bueno. Evidentemente en lo suyo, ¿eh? Este no era ningún fino estilista. Bueno, tenía buenos porcentajes, intimidaba y se movía. Pues, nada, sí, en ese momento limitado, no se le veía a nadie la progresión que luego tuvo de llegar a ser All-Star o jugando en Dallas y eso, pues yo creo que nadie lo veía. Yo creo que era un caso con ciertas similitudes esas al de Eaton, no de progresión tan lenta, se le veía que cada año iba jugando un poquito mejor y que podía ser útil, pero yo creo que ahora se le veía eso, ¿no? Como un jugador que al menos podía dar ciertos minutos sin desentonar en él. Claro, pero para tener, yo creo que para jugar 20 minutos, mejor traspásalo, porque un Dior 18 se lo van a rifar, José Manuel, en la Liga. El cambio interesante para tratar de sacar algo y ya veremos que así lo hicieron. Y, bueno, pues con esto empezaban la temporada regular 82-83, una temporada en la que los Sonics terminan con un balance de 48 victorias y 33 derrotas. Cuatro partidos ganados menos que en la 81-82, pasito atrás. En ataque bajan ligeramente en cuanto a rating ofensivo, pero pasan de la duodécima a la novena posición de la Liga. Los Sonics tuvieron momentos en que fueron una máquina ofensiva, corriendo y anotando como pocos, al nivel de los Nuggets, y otros en los que el ataque se colapsaba y meter una canasta se hacía un mundo. Gus Williams, ya lo hemos dicho, no era un base tradicional y cuando el juego se desarrollaba a media pista y no podían correr, pues todo se espesaba mucho para estos Sonics. Un equipo que en defensa, este año 82-83, no son el mejor rating defensivo como el año anterior, solo empeoran medio punto, sus puntos recibidos por 100 posesiones, pero pasan de ser primeros a ser octavos. En cualquier caso, las victorias de Seattle seguían llegando desde ahí, desde atrás, y seguían siendo un equipo al que era muy difícil anotar. Comentar que tiene un inicio espectacular, en cualquier caso. 12-0, con un David Thompson a nivel All-NBA, que parecía rejuvenecido, todo funcionando como un reloj. Llegó el mes de diciembre, 9-6, y empezó a decaer el tema en enero, con un desastroso 2-12, esto dejó al equipo muy tocado. Cuando ya los problemas extradeportivos de David Thompson, pues fueron más que evidentes. El equipo a mitad de temporada tampoco es que haga ningún movimiento espectacular. Se hacen a través de un traspaso a tres bandas con Steve Howes, y pierden a Ray Tolbert, un jugador de fondo, fondo de banquillo. Este Howes era un ala pivot veterano, que venía a reforzar un poco las posiciones interiores del banquillo, y para aportar poco más que labores de intendencia, noveno o decimombre del equipo y gracias. Un movimiento menor, este de los Sonics en el mercado de invierno, que venía ahí a aportar veteranias, y se supone que era un jugador usable, al menos algo que Tolbert no era. Sí, bueno, un peón más, como tú dices. Tampoco es que fuera a cambiar el rumbo de la franquicia. El equipo seguía sin carburar. Empezaron las críticas continuas a la aparente apatía que se veía en David Thompson, al sobrepeso cada vez más evidente de Erick Shelton, al juego en general de Brands, claro que veían que habían malgastado ese número 5 del año anterior, e incluso a Wilkins, un dios en Seattle, pero se le empezó a criticar, porque al final él era el responsable por la confección de la plantilla, sin bases puros, sin aleros de calidad, pues, en fin, cuando todo va bien, eres un hacha confeccionando el equipo, cuando va mal, pues no tienes ni idea. El equipo mejora ligeramente entre marzo y abril, un 16-7 combinados, y acaba con ese balance que hemos dicho antes de 48-33, que les sirvió para ser terceros en la división Pacífico, y cuartos en la conferencia Oeste. Y, a ver, podemos decir que es un equipo de contrastes, porque ganan la serie de temporada regular a los Spurs, 4-1, por ejemplo, de los Cocos de la Liga, pero pierden 1-5 ante Lakers y 1-5 también ante los Suns, eran un poco así los otros gallitos de la conferencia Oeste. Frente al resto de equipos de play-offs del Oeste, 3-3 ante Portland, 2-3 ante Denver, ganaban a los malos casi siempre, y yo creo que perdían demasiado para un equipo de este nivel ante los poderosos, lo que no suele ser nunca buena señal. Frente a la conferencia Oeste, pues irregulares, es un balance global positivo de 12-10, con un balance ante equipos de play-offs, de 2-0 ante Bucks, 1-1 ante Celtics y Hawks, y 0-2 ante Sixers y Nets. Es decir, que en casa ganan el 70% de los partidos, fuera se quedan en un 46, había diferencias. Balance negativo en su propia división, la Pacífico, que la habían ganado el año anterior, y en esta hacen un 14-16. Es cierto que ahí estaban esos Lakers y Sands, contra los que naufragan, y posiblemente esta era la división más potente de la NBA, pero para un equipo como los Sonics, que ya hemos dicho al principio del año, todo el mundo decía que iban a aspirar a todo, parece un récord bastante pobre respecto a lo esperado, tanto este de la división como el de la temporada, que yo creo que se queda, ya digo yo que yo no era tan optimista, viéndolo, no hubiera sido tan optimista, aún así a mí se me queda corta esta temporada regular. Sí, o sea, cumplen sin más, José Manuel, tampoco es que pensásemos que fueran a ganar 55 partidos, 48, pues no está mal, pero como tú dices, hombre, era un, tenía buenas cosas este equipo, pero vamos, claro, sin David Thompson a tope, también era difícil, ¿no? Ahora contaremos en más detalle. Lo que sí es sorprendente, es que claro, ese único mes en negativo, fuera un 2-12, además pierden ocho partidos consecutivos, entre diciembre y enero. José Manuel no es de recibo, ¿no? Que un equipo haga un 2-12, o sea, un equipo de este nivel, digo. No, o sea, perder más de tres partidos, si eres un equipo de tres partidos consecutivos, claro, En equipos de cierto nivel es rarísimo, cuando pasan estas cosas, se van a ocho, como tú dices, es muy, muy extraño. Te enfrentes contra quien te enfrentes, da igual. Eso, eso, exacto. Sí, sí, porque como tú dices, luego contra buenos equipos le hicieron bien, hombre, tienen tres meses con nueve o más victorias, que está muy bien, y fíjate, en noviembre lo que tú has dicho, empezaron bien, un 12-2, el mejor récord de la liga, ¿eh? Hombre, estaban declinando poquito a poco, fíjate que desde las 77-78 inclusive, el número de victorias fueron 52-56-34, 52-48, bueno, a ver lo que pasaba, y luego contra equipos de playoff, 16-24, contra el resto, 32-30. Bueno, como tú has dicho, un poquito decepcionante, bueno, simplemente más decepcionante, porque simplemente no fueron capaces de ir a más, ¿no? Se quedaron ahí en, pues eso, cerca de los mejores equipos, pero daba la impresión de que podían haber hecho quizá un poquito más. Sí, 32-10, contra el resto que habías dicho, 32-30, bueno, el caso es que un poco lo que, lo que hemos comentado, ganaban a los malos, y sufrían ante los buenos, pues no es lo normal en un equipo de élite, y yo creo que dejaba claro que Seattle no lo era. Vamos a hablar un poco de las actuaciones individuales del equipo en esta temporada regular, empezamos con Gus Williams, que vuelve a ser el máximo anotador de estos Sonics, aunque baja en más de tres puntos su promedio, respecto al año anterior, más dedicado, como hemos dicho que se esperaba, a la creación que a la ejecución, de hecho, ocho asistencias por partido, que lo demuestran, acaba sexto de la liga, y tercero un porcentaje de asistencias, que está muy bien para un jugador como Gus Williams, juega su segundo y último, además, All-Star Game de su carrera, ya hemos dicho que no fue, vamos, yo lo que he comentado antes me parece que fue poco reconocido este jugador, que solo fuera dos veces All-Star, es sorprendente, es nombrado una vez jugador de la semana, y decir que tras haber sido incluido en el mejor quinteto de la NBA, el curso anterior, en la 81-82, este año no es seleccionado ni para el primero ni para el segundo, sorprendente también, en defensa continuó con su actividad, séptimo en robos, se va a 2,3 por noche, que está muy bien, aunque en general, bueno, hubo un bajón en su rendimiento, dio la sensación de que estaba demasiado encorsetado, teniendo que ejercer como uno puro tanto tiempo, sin la libertad de actuación que tenía hasta el año anterior, un poco alocado, que estaba en su esencia, y es el autolimitarse, para intentar actuar de uno, yo creo que fue contraproducente para él y para el equipo. Hombre, la impresión es la que lo que tú has comentado, que siendo base, pues además de que sus estadísticas se vieron perjudicadas, no parece que el equipo fuera a más, y que él parece que hubiera preferido otra situación, pero bueno, no obstante, hay que decir que por aquí no cogeaba el equipo con él, fíjate, 80 partidos, 80 como titular, y es que fueron 20 puntos, 48% en tiros de campo, 75 en libres, casi 3 rebotes, 8 asistencias, más de 2 robos, casi 3 pérdidas, en 35 minutos. Pues, élite de la liga en asistencias y robos, reboteando de lo peor de la liga, pero claro, no era su labor, y ayudaba muy poco, sus porcentajes no eran ninguna maravilla, pero bueno, tampoco desentonaban. Yo coincido contigo un temporadón, y bueno, demostraba que era un jugador como lo ha copado un pino, que quizá le hubiera venido bien un base más, o sea, un base académico, para él desarrollar otras cosas. Quizá su situación ideal era con Dennis Johnson, donde se iban alternando ambos, y se daban el relevo. Sí, como mucho eso, sino para mí este jugador era un escolta, para darle el balón al final de los partidos, pero yo no quiero a Gus Williams, ni subiéndome la bola, ni jugando de base, creo que había mejores opciones, y que aquí no se le sacaba todo el partido a este jugador, teniéndole de base puro la mayoría del tiempo que estaba en cancha, y yo creo que ese era un problema de confección de plantilla, yo creo que no era su pareja David Thompson, ni el David Thompson de la ABA, era su mejor encaje con este jugador, pero bueno, era lo que tenía en el intento de adaptarse, 20 puntos, 8 asistencias, no está mal, pero yo creo que este jugador, mejor haber seguido metiendo 23, 24 puntos, y alguna asistencia menos, para el bien de Seattle. Y el segundo mejor jugador del equipo, pues Jack Sigma, baja otro que baja también ligeramente sus prestaciones, respecto al 81-82, pero no baja ningún peldaño en la élite de los pivots de la liga, seleccionado por quinta vez consecutiva para el All-Star Game, queda un décimo en la votación del MVP, así que sin ninguna duda estaba ahí, acaba el curso con más de 18 puntos, más de 11 rebotes, quinto de la NBA, quinto también en porcentaje de rebote defensivo, amplía cada vez más su rango de tiro, eso le hizo bajar el porcentaje de acierto, 46,4, que es bajo para un pivot, hay que decirlo, aunque tirara cada vez más desde el exterior, continúa pegándose con cualquiera en la zona en defensa, el hecho de que se alejara, no quiere decir que tuviera alergia al contacto, ni mucho menos, eso lo mantuvo durante toda su carrera, décimo por segundo año consecutivo, en porcentaje de tiros libres, sin dudar ya el pivot con mejor mano, desde la línea de toda la liga, un seguro absoluto, cada vez que se iba a la línea de personal, su importancia en defensa también hay que reseñarla, aunque pasa de tener el mejor rating defensivo de la liga, que no lo habíamos comentado antes, de toda la temporada 81-82, a ser décimo sexto en esta 82-83, aunque bueno, a nivel individual ya decimos que las estadísticas avanzadas, defensivas, hay que mirarlas con lupa, fue el mejor de los Sonics, en tiros libres lanzados, intentados, en porcentaje como no, así como en rebotes totales, en rebotes defensivos-ofensivos, segundo en puntos, asistencias, robos y minutos por noche, claramente en segunda espada de estos Sonics. Claro, es que tú has dado algún número, pero lo lees así en frío, 18 puntos, más de 11 rebotes, más de 3 asistencias, 46% en tiros de campo, 84% en tiros libres, y dices, pero madre del amor hermoso, ¿no? O sea, no está nada mal este jugador, ¿no? Para tenerlo ahí de pivot en tu equipo, la verdad que yo, muy bueno, o sea, solo jugó, bueno, jugó 75 partidos, 71 como titular, y lo que tú dices, el que más tiros libres lanzó del equipo, 6,4 por partido, con lo cual, a pesar de que lo que tú dices, que se alejaba, o sea, lo que tú dices, iba a la batalla, ¿no? O sea, no se dedicaba ahí a alejarse, era de lo mejorcito de la liga, hacía todo lo que se esperaba de él, curioso el 0 de 8 en triples, ¿no? Pero bueno, todavía le quedaba bastante para poder ser ese jugador que nos impresionó desde la línea de 3 puntos, que no sería hasta la 88-89, donde ahí se fue un 38% tirando casi 3 triples, la verdad que bárbaro para la época. Hombre, aquí, evidentemente, Sonics no tenían problemas, era otro jugador que cumplía. A pesar de alejarse del aro, lo que tú dices, yo también creo que tú debió tener mejor porcentaje, y hombre, 0,9 tapones por partido parecían pocos, pero vamos, a pesar de los defectos, temporadón, y bueno, por algo habían ganado 48 partidos, José Manuel. Sí, no, por algo que no fue, fue por David Thompson, no, que vamos a hablar un poquito de su temporada 82-83, empieza el curso pareciendo el Skywalker de sus mejores años, dando a todos los que hubiéramos pensado que este jugador ya no daba más de sí, pues dándonos con aportar las narices, fue seleccionado de hecho para el All-Star Game después de tres años de ausencia, pero se va diluyendo poco a poco, como hemos dicho, según avanza la temporada, algo lógico, teniendo en cuenta que más tarde se supo que ya estaba completamente enganchado a las drogas en esa época, luego ya no reconoció, y que estando solo en Seattle, sin familia, pues que las cosas fueron yendo a peor cada día que pasaba hasta terminar el tema explotando. Tuvo además problemas físicos, de espalda, las rodillas, problemas de indisciplina con Wilkins, como no, ausencias, olvidos, sistemas que no se aprenden, trifulcas con los compañeros por su falta de profesionalidad, cada vez más evidente, y de hecho, pues termina entrando en una clínica de desintoxicación al final de la campaña, o sea que, una montaña rusa, pero que al final es una cuesta abajo sin freno. Acaba la temporada regular con casi 16 puntos por partido, un 48% en tiros de campo, casi cuatro rebotes, tres asistencias, pero vamos, eso fue lo de menos. Luego se ha supuesto que estaba enganchado a las drogas desde los 23 años. Él reconoció que empezó a consumirlas por los problemas de ansiedad que tenía a causa de la presión por parte de la prensa y de la NBA tras entrar en la liga, pues eso, querer venderlo junto con el Dr. J como la imagen de la NBA, una liga que estaba cogida con alfileres y que le metió mucha presión para ser perfecto, para poder utilizarlo como luego se utilizó a Jordan y eso no muchos lo aguantan. No se le notaba, pero era cuestión de tiempo que sí que se lo hiciera y que sí que lo hiciera en que apareciera eso, que las drogas terminaran haciendo efecto y que su juego se viera afectado y se viniera abajo. Luego vino ya su caída por las escaleras, lo hemos comentado, yo creo, ya supuestamente borracho en el Estudio 54 de Manhattan que ya le destrozó completamente las rodillas, pero vamos, el caso es que la suma de todo esto acabó con su carrera y esta 82-83 es la última que este jugador disputó de manera completa, que es una pena todo lo que nos perdimos si este jugador hubiera tenido la cabeza en su sitio. Ya comentamos cómo intentó continuar en la 83-84 pero ya ahí solo jugó 19 partidos siendo, antes ya de cumplir los 30 años, un exjugador literal de la NBA. Probó un año más tarde con los Pacers pero fue cortado antes de disputar ningún minuto con ellos y se acabó ahí su carrera y un jugador que parecía que lo tenía todo para haber casi, podemos decir, dominado la liga y también le teníamos a Manuel con 28 años acabado. Es que es así, José Manuel. Hombre, hay que decir que jugó el Star Game porque lo votaron segundo entre los bases y escoltas tras Magic. De otra manera no lo hubiera ni olido y qué curioso o sea, da una idea de que este era un jugador reconocido por los aficionados a pesar de ya no estar en su mejor momento. Claro, sí, esto es como, a ver, yo creo que en una época en la que no se veía casi baloncesto que se echaban muy pocos partidos a la semana a nivel nacional, jugadores de estos que hacían mates que eran tan espectaculares eran los que conocía el gran público, o sea, que a la hora de votar parece lógico que siguieran votando a este hombre y yo creo que hubieran seguido votando al año siguiente si hubiera estado medianamente decente. Exacto, 75 partidos, 64 como titular con 29 minutos de media, es decir, oportunidad no le faltaron, no se podría quejar de eso. No fueron malos sus números, pero claro, entre esos problemas y que a lo mejor se esperaba algo más, pues, no acabaron contentos. Hombre, una pena lo que tú dices que este jugador se apagara definitivamente y, hombre, sin problemas de drogas podría haber sido un grande. Yo creo que quizá no de calibre MVP, pero desde luego un jugador franquicia que podría haber tenido sus momentos de gloria y su pico, su pico fue muy bueno, José Manuel. Para mí, una pena este tipo de carreras en jugadores de estos, cada uno toma sus decisiones en la vida y las que tomó Thompson, pues, no, fueron las más acertadas sin ninguna duda. Vamos a hablar también de Freddie Brown, que, oye, vuelve a cumplir en lo suyo, acaba la temporada con 35 castañas, sin llegar a los 18 minutos, lo que hemos dicho, que Wilkins sabía cómo dosificarlo, pero más de 10 puntos por partido, casi todos, por supuesto, en lanzamientos lejanos, pero con un espectacular 52% en tiros de campo y casi un 44% en triples. Es una barbaridad. Temporadón de Freddie Brown, una pena que no pudiera jugar más minutos ya por la edad porque a mí estos números me parecen impresionantes. Sí, sí, hombre, 80 partidos, uno como titular. La verdad que eso lo anotaba, como dices, pero claro, con unos porcentajes que has comentado que son muy buenos. En triples, qué curioso, 14 de 32, da la impresión, José Manuel, que este jugador, si lo hubiera intentado más, se hubiera enchufado, ¿no? Este sí tenía la distancia cogida. Pero bueno, fíjate, top 20 de la liga en tiros de campo anotados por minuto y por posesión. O sea, lo que tú dices, se le usaba poco, pero claro, cuando se le usaba respondía. Sus 18 minutos por partido, pues claro, si David Thompson no estaba como bien, pues quizá debía jugar más, pero claro, eso demostraba que no estaba para muchos bailes, José Manuel, este jugador, ¿no? No lo quedaba. Eso es. Y yo creo que también Wilkins lo sabía y sabía que en más de 20 minutos no lo podía tener. Eso es. Y además en minutitos en tramos cortos, tres minutos, sentarlo, tres minutos y así era como había que funcionar con este jugador, pero el rendimiento que seguía dando, pues espectacular. Sí. Y ahí un jugador... No, decía José Manuel que ahí lo de Vinny Johnson, me hubiera gustado a mí a Vinny Johnson verle con los minutos de David Thompson y tirando más de 12 veces a canasta. Pues sí, podría por lo menos haberle dado la oportunidad para ver cómo funcionaba antes de desprenderse de él. Sí, sí. Y otro jugador que no... Este sí que no tuvo su mejor año en la liga, Lonnie Shelton. No encuentra el punto físico en toda la temporada. Es una manera de decir que estuvo gordo y en un jugador de sus características pues eso era letal. De hecho, tal fue la decepción de Wilkins con él que fue traspasado a los Cavs, ya lo comentaremos, por solo una segunda ronda del draft y nada más acabar la temporada. También es verdad que salieron, ya lo hablaremos, a la luz pública todos los problemas que tenía. Eso al final devalúa el producto pero estamos hablando de un jugador con un pedigree importante en la liga que se va a un equipo como Cleveland por una segunda ronda. O sea, que da una idea también de cómo estaba su stock al acabar esta 82-83. Eso es lo grave menos que lo dieran por eso porque como tú dices ya, es que ni Dios ofreciera algo mínimo porque dices, joder, no sé, un equipo como Lakers se me ocurre, o yo qué sé, San Antonio, Phoenix Sands que necesitaba ahí dentro y dices, joder, que no ofrezcan, pues eso, yo creo que a este ya le conocían. Hombre, por este Lonnie Selton y por David Thompson pues fue por lo que los Sonics no fueron a más porque con estos dos bien se cascaban 55 victorias sin problemas. De los peores a la pivot reboteadores de la liga y se convirtió en un jugador de nivel medio-bajo. La verdad que da pena como dices, ¿no? Con este jugador yo creo que sí acertaron en quitárselo de encima porque no fue a más sino todo lo contrario. Fue hundiéndose poquito a poco en las tres siguientes temporadas y ya, pues bueno, poco tenía que dar a la liga. Y James Donaldson, José Manuel, muy serio, ojo, los numeritos, a ver qué te parecen. 9 puntos, 58% en tiros de campo, más de 6 rebotes, más de un tapón en 22 minutos. Jugó los 82 partidos, 11 como titular. A mí me parecen muy buenos números, ¿eh? Sí, lo que hemos dicho, que aquí era también un problema físico, no aguantaba muchos más minutos también, había que mover ese corpachón. Y sí, sí, la productividad desde luego es innegable. Sabes que este es uno de los, de los, que diríamos, de los morales, ¿no? De esos que dan moral, porque tú me comentaste que él se autodefinía como un guapetón, ¿no? Sí, tenía mucho éxito por lo visto y pues nos alegramos de ello, de que disfrutara o de que siga disfrutando ahora en la madurez de todo lo que pueda, pero sí, sí, un tío guapete y él se consideraba a sí mismo ese y parece ser que le daban la razón. Sí, sí, yo cada mañana me miro al espejo y pienso en Dean Donaldson y digo, qué guapetón estás hoy, por lo cual, pues bueno, hay que quererse, José Manuel. Hombre, insisto, a mí me daba la impresión de que estaba infrautilizado, o sea, 22 minutos me parecen pocos y lo traspasarían a Clippers, que ojo, que lo traspasan James Donaldson, Greg Kelser, Mark Rackford y una primera ronda del 84, que luego sería Michael Cage y otra segunda ronda del 85, Calvin Duncan, por Tom Chambers, Al Wood, una tercera ronda del draft y una segunda del 84 y una tercera ronda del 87. José Manuel conseguirá a Tom Chambers, hombre, y Al Wood, que si no me equivoco había sido número 4 del draft, ¿no? o algo así, o una posición alta. Sí, sí, con lo cual, oye. Ya lo comentaremos, pero eso sí, aprovecharon para, cuando había subido el precio de mercado de Donaldson, pues para hacer un traspaso que fue muy interesante para ellos. Es verdad que Donaldson tuvo una muy buena carrera posteriormente, no tanto aquí en los Clippers como luego en Dallas, pero, hombre, traerse a un Chambers que estaba medio decepcionando, ya lo comentamos cuando analizamos a los Clippers en la liga y que parecía un poco estancado, pues traerse a un jugador joven y viendo el resultado que terminó dando, no al principio, que decepcionó todavía más en Seattle, también lo comentaremos, pero que termina siendo un jugador importantísimo en esta franquicia y uno de los mejores de la liga a finales de los 80, principios de los 90 y en Seattle y luego en Phoenix. Así que, bueno, yo creo que una buena utilización de Donaldson aquí como un activo, si no le vas a poner lo que tú decías y ya ves que pide más y tú vas a seguir confiando en Sigma, pues, oye, si te deshaces de él y te traes un jugador que además, o dos con Albud, que pueden cubrir esa posición que tú tienes ahí descompensada, la de 3-4, pues perfecto. Sí, eso es la impresión y bueno, por posición, bases y escoltas, pues lo he dicho, Don Tom, Freddy Brown, Gus Williams y David Thompson se vieron acompañados por Phil Smith, 79 partidos, 16 minutos, un jugador que se retiraría ya con mucho problema físico, es una pena, ¿no? Este Phil Smith, leímos en su pico José Manuel con Warriors, ¿no? En los 70, donde incluso fue campeón, pero ya estaba muy cascada. En aleros, pues lo que tú dices, un páramo, por eso se trajeron a la Chamber, porque Shelton defraudó y eso que fue el mejor, Greg Kelser, cambiado por Vinny, repito, pues se quedó en un poco más de 8 puntos, 5 rebotes en 19 minutos, 55% en tiros de campo, 80 partidos, hombre, no está mal, pero claro, si estando como estaba Shelton, este se queda en 19 minutos, pues es que ni podía ni querían, ¿no? Sí, muchos problemas físicos este jugador durante toda su carrera. Eso es, y luego, Danny Brands, pues daba para lo que daba, 7 puntos, 45 rebotes, 53% en tiros de campo, bien tirando también, en 25 minutos, hombre, claramente, claramente lo que tú dices, les faltó un crack en ese puesto, ¿no? Fue como retales. Y bueno, entre los pivots, los mencionados, Sigma y Donaldson, quienes jugaron algunos minutos juntos, hombre, Gus Williams y Jack Sigma a tope y el resto ayudando, ¿no? Sobre todo, ahí Donaldson, Freddy Brown. Fíjate, tres jugadores por encima de 2.500 minutos, Sigma, Gus Williams y Shelton, otros dos por encima de 2.000, David Thompson y Danny Brands, tenían hasta tres jugadores por encima de 31 minutos. De los diez jugadores que continuaban de la temporada anterior, pues pasaron de jugar 77 de cada 100 minutos a 86 de cada 100, o sea que realmente un bloque que se consolió. Tuvieron 13 jugadores en la plantilla esta temporada, cuatro no superaron los mil minutos, habían tenido 16 la temporada anterior y cambiaron los minutos de Hanslick y Wally Walker por David Thompson, Danny Brands y Greg Kelser. José Manuel, a priori tú dirías, mejores jugadores, ¿no? Pero les fue peor que sin estos dos. Curioso, ¿no? Sí, hablamos siempre del tema del encaje. Eso es. Uno del mejor jugador sobre el papel puede ser la mejor opción para tu equipo. Exacto. En cuestión de anotación, pues el equipo anotó un poquito más, un 3% más. Y los puntos de Hanslick y Walker los anotó Thompson. Fíjate qué estadística, José Manuel, que podrías decir, con un solo jugador anotó más tal, pero es que no les dio más. Hay que decirlo. Pero bueno, nadie pasó de 2.000 puntos, solamente Gus, que se fue a más de 1.400. Bueno, de hecho, se fue a 1.600. Y hasta 5 jugadores se quedaron por debajo de 500 puntos. De hecho, de los 10 que seguían, pues pasaron de anotar 84 de cada 100 puntos anotar 85. Bueno, es lo que había en el equipo. Y ahora, hablemos un poco, José Manuel, de las estadísticas a nivel de equipo, ¿no? Sí, unos Sonics que ya hemos dicho que tuvieron altibajos en temporada regular, puntos, rachas, esa de 12-0 y otra de 0-8. Alternar a un partido donde fueron un martillo ofensivamente con otros en los que no veían aro, incapaces de ejecutar ningún sistema y atascados completamente. Al final del curso, pues casi un punto por partido menos que el 81-82, tanto en totales como por 100 posesiones quedando novenos de toda la NBA. Y Seattle cuando se atascaba, pues bueno, era porque perdía balones o porque agotaba posesiones. Pero cuando tiraba, lo cierto es que lo hacía con efectividad porque acababan sextos de la liga en porcentaje de tiro efectivo con un casi 50%, que era muy sólido. El equipo, los problemas eran de circulación de balón, de movimiento, pero cuando podían tirar, lo hacían bastante bien. Sí, hombre. La verdad que, como dices, buenos en ataque. Habían entrado en el tercio central de la liga en rating ofensivo. No estaba mal. Horribles en el rebote ofensivo, decimoquintos en porcentaje de rebote. En asistencia eran cuartos en medio y tercero por posesión. Cuarto equipo que menos faltas cometía por medio y por posesión. Sexto en asistencias, el ratio de asistencias pérdidas. Y tercero en asistencias por tiros de campo. buen control, ¿no? O sea, más o menos y procuraban tener un juego de equipo, ¿no? Sí, quizás este equipo lo que debería haber hecho es correr más, aprovechar las cualidades de Gus Williams a campo abierto y con espacios, pero solo duodécimos en posesiones, lo que podemos considerar el ritmo. Bajan su net rating de 4,1 a 3,1 aún así seguían estando en el top 10, acaban séptimos. Bueno, es un equipo de la clase media alta, pero que parecía eso que tocaba techo. Sí, mérito de Gus Williams, ¿no? El hacer que fueran buenos manejando el balón, lo de las asistencias que hemos comentado, pues aunque solamente décimos en porcentaje de pérdidas, pero bueno. ¿Y en defensa qué? Pues en defensa al menos de lo que hemos dicho. Las victorias de Seattle se llegaban de alguna manera eran por eso, por la solidez atrás, seguían siendo un buen conjunto defensivo, rating, ya hemos dicho que empeoró ligeramente, se quedaban por debajo de los 103 puntos por 100 posesiones encajados, octavos de la NBA, pero el equipo nunca dejó de funcionar atrás, ni tuvo el tibajos tan marcados como esos que hemos comentado a nivel ofensivo, ahí eran más sólidos. Fue el equipo al que más veces le lanzaban por partido los rivales, terceros a la hora del porcentaje de estos, les lanzaban mucho, pero al menos con un bajo porcentaje de acierto, yo creo que eso, si hay que elegir algo yo prefiero esto, que me tiren todas las veces que quieran, pero consigo que lo hagan en malas posiciones y a solo dos equipos les lanzaron con peor porcentaje que estos son. Bueno, en ataque, o sea, tanto en ataque como en defensa, pues un poquito por encima de la media de la liga, pero bueno, pues les valió para esas 48 victorias que hombre, a pesar de que tú y yo hemos dicho que es un poco decepcionante eso, ojo, hay que ganar 48 partidos, José Manuel. Sí, buena labor en el rebote defensivo, acaban décimos en porcentajes de rebotes capturados en su propio aro, gracias a la gran labor sobre todo de Jacksonville y James Donaldson, ambos por encima del 20% en el rebote defensivo, lo cual estaba muy bien, uno de cada cinco rebotes que había ahí se los llevaba uno de los dos cuando estaban en cancha, no provocaban muchas pérdidas en el rival, hemos dicho que la línea exterior no se esperaba mucho de ella este año con las adquisiciones y los cambios que había habido, pero la defensa en conjunto sí que era buena y eso posibilitó que Seattle yo creo que no acabara más abajo y que tuviera ese número respetable, esas 48 victorias al final del año. Sí, hombre, bueno, como decimos, la clave fue proteger el aro de canastas fáciles, ese 46% al que mantuvieron a los rivales pues era muy, muy bueno, pues bueno, pues la verdad que un equipo como hemos dicho en ligera cuesta abajo parecía, con Gus Williams y Jack Sigma en la plantilla tenían que ser evidentemente un peligro en playoffs, el futuro no el hara hueño, salvo que por Donaldson consiguieron algo sobresaliente, que lo consiguieron pero luego sufrieron un poco, y no sé qué impresión te da, José Manuel, hemos hablado también de Blazers, ¿no? Equipo tristón este, ¿no? Bueno, más que tristón yo lo veo que estaba mal confeccionado, entonces o cambiaban algo, vamos, yo creo que pocos cambios hicieron, incluso ya comentaremos cuando analicemos la 83-84 porque parecía que el equipo no iba a ningún sitio, el fichaje de Ibiza no había servido para nada, salvo para enrarecer el ambiente en el vestuario, ya un entrenador que llevaba muchísimos años, que tiene problemas con David Thompson, Sebastien Elton, que era una pieza muy importante para el equilibrio del equipo a nivel defensivo, bueno, pues es un equipo que yo no le veía el rumbo muy claro y que no parecía que los movimientos que habían hecho en los dos últimos años hubieran estado muy bien dirigidos o no habían salido bien en cualquier caso, así que a esperar a ver qué hacían ahora en playoffs y qué movimientos se hacían en verano que ya hemos adelantado alguno que por lo menos sí que se vio que eran conscientes de los problemas que tenían y que había que intentar solucionar. Repaso concluido a estos Sonics de la 82-83, lo que hemos dicho, hay un equipo que estaba ahí y que sí que si no, parecía lo que tú has comentado un poquito ahí en la cuesta abajo, pero que, bueno, que nos siguen encantando estos Sonics y que le hemos dedicado aquí su tiempecito en exclusiva a ellos. La verdad que un equipo, hombre, nosotros le tenemos cariño, José Manuel, a pesar de que lo que tú has dicho, esos anillos de Washington y de Sonics no se ven con... nosotros pensamos que en sí un equipo que oye con la pareja esa, Gus y DJ y Danny Johnson y, bueno, uniendo ya Sigma. A mí es un equipo que me gusta mucho y que es una franquicia, ¿no? Que luego ahora vemos cómo va bajando y ya veremos en los 80 cómo se fue recuperando, ¿no? Y luego, incluso creo que llegó a jugar unas finales de conferencia y en el 90, oye, fueron un buen equipo, quizá con algún gatillazo ahí como el de Denver, ¿no? Y alguno más, pero oye, compitieron bien y de tú a tú contra los mejores equipos. Sí, hombre, ese trío que ya hablaremos de el elícito en Chambers conseguidos vía traspaso y saber McDaniel, bueno, a todos nos gustaban ahí a finales de los 80 y un equipo del que hablaremos mucho y muy bien a medida que vaya avanzando esta década, pero que ahora eso, estaban ahí con Gus Williams y Jack Sigma llevando todo el peso y con dudas de cara a los playoffs que contaremos en su momento. Vamos a hablar, ¿no?, de tema de redes sociales que nos han dejado comentarios, ¿no?, en iVoox estos últimos días. Así es, Sí, 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 sí. En el programa 15, el de la semana pasada, el de los Trailblazers, Oscar Villares, que me comentó, dice, voy a hacer un comentario, a lo mejor os hago spoiler, digo, tú comento, y dice, respecto al concepto que tenía Jack Ramsey sobre Paxson, era tal que estuvo a punto de traspasar a Clyde Drexler. Recordemos que Drexler llegó en el draft del 83, que contaremos la próxima temporada. Dice, espero no extenderme mucho. Al final de la temporada 84-85, Drexler ya había demostrado sus cualidades como jugador, incluso jugando varios partidos como adero y compartiendo cancha con Paxson y Van de Wey por la lesión de Kenny Carr. Pero, el regreso de este último suponía que Drexler volviera al banquillo. Esta situación era insostenible para el joven escolta y pidió el traspaso. Ramsey no quería ser injusto con Drexler porque se merecía más minutos, pero tampoco quería serlo con Paxson porque sus buenas temporadas, porque, tras sus buenas temporadas, merecía un buen contrato. Ramsey estaba dispuesto a sacrificar a Drexler, pero Paxson, en medio de un tiraje afloja en las negociaciones con la directiva de Blazers, se negaría incluso a asistir al training camp. Finalmente, Paxson se ganó la renovación, pero perdió la titularidad en manos de Drexler, en una inmadura decisión de forzar demasiado la negociación. José Manuel, gustándonos mucho Jim Paxson, Drexler, fue un jugador bastante mejor de un nivel... Sí, pero que, vamos, Paxson jugó mal sus cartas, ya lo comentaremos cuando hablemos de esto en las temporadas 83-84, 84-85, pero que fue dos años all-in-time y eso no supo... Se dejó luego comer la tostada por Drexler cuando él era el veterano, los galones... Realmente la estrella, si se podía decir, ya lo comentamos al hablar de Portland la semana pasada, que si había una estrella en el equipo esa era Paxson y esto que no era una estrella de capa caída, que era dos años consecutivos all-star cuando fue la temporada rookie de Clyde Drexler, de hecho lo fue, vamos, y que luego le pasó y yo creo que los Blazes acertaron en dándole el protagonismo a Drexler sobre Paxson porque para mí creo que no hay duda de que fue mucho mejor jugador que tuvo una carrera muchísimo más exitosa o llamémoslo como quiera a todos los niveles muchísimo mejor que la de Jim Paxson siendo la de este bastante notable. Bueno, se dice que Jordan no fue a Portland porque estaba Clyde Drexler, Jordan no fue a Portland como hemos dicho nosotros porque estaba Jim Paxson. Sí, porque Drexler, de hecho ya lo hablaremos como rookie jugó más de alero que de escolta por los pocos minutos que dejaba ahí Paxson y se dudaba de si se podía adaptar por la falta de tiro a la posición de escolta y realmente lo que vieron era que lo que necesitaban como el comer eran posiciones interiores y por eso fueron de cabeza o sea que tuvieron claro que necesitaban un pivot y estando disponible Bowie pues no se lo pensaron y pasó lo que pasó pero que no que no era no era por Drexler esa es la razón que veían que tenían ahí a un jugador mejor que Jordan o tal no, yo creo que eso ni entraba mucho en las consideraciones a la hora de decidirse por Bowie Exacto bueno, buen apunte y luego en el programa séptimo el de los Nets aquí hay muchos comentarios José Manuel que no sé si son antiguos que no respondimos o que no hemos comentado pero bueno yo creo que los leímos en su momento a lo mejor pero bueno hay uno del INBA dice poniéndome al día por prestar más atención a la NBA actual debido al momento de competición en que estamos estamos disputando estamos ahora en 2021 en las finales me encuentro con esta joya como siempre un placer escucharos muchas gracias INBA ya sabemos que en su canal no solo del NBA no sé cuántos sino que habla hace programas sobre historias los mejores jugadores de cada franquicia cuentas historias el otro día hizo un programazo de defensa del pick and roll José Manuel un vídeo como de dos horas hablando de las distintas tácticas como puedes contenerlo con el pívot atrás saltar al cambio hacer el flash y volver la verdad que es muy interesante porque te iba mostrando evidentemente como él dice y como decimos nosotros muchas veces José Manuel no hay fórmula mágica tienes que ir apostando por distintas tácticas y ver cómo te sale tengo que verlo porque me pilla completamente fuera de juego me da culpa y a todo el mundo que vea el canal de Lee en NBA eso es Lee de Lee como Bruce Lee 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 NBA la verdad que está está muy bien es un amigo grande pues nada este en los siguientes comentarios pues en el programa 14 de los nuggets de hace dos semanas pues Eliezer dice si bien es cierto que con el sistema de estos nuggets era difícil optar a grandes cotas no lo es menos que los jugadores debían pasarlo pipa en este vertiginoso ritmo de anotación y los rivales aunque ya conocieran a lo que se iban a enfrentar debían sufrir para adaptarse a una forma de jugar tan fuera de contexto de aquella NBA donde terminaban los esforces el spacing reducido y la pintura respecto al perímetro en agabora por el capitulazo hombre es cierto que esos nuggets un poco con Lakers José Manuel lo que pasa que yo creo que Lakers era más intentar correr y nuggets intentar moverse en ataque estático hacerlo algo más sí lo que dijimos que este sistema este no sistema de Dagmow exigía jugadores muy muy inteligentes o sea que también te exponía bastante sería muy divertido si tenías las herramientas pero sí te podía dejar pues eso muy muy expuesto porque dependía todo mucho de ti en cuanto a funcionamiento y luego si no estabas a la altura del equipo yo veo eso dándote los balonazos en la cara de no saber por dónde te venía y chocándote con los compañeros si no eras capaz tú de ver dónde estaban los espacios de crearte las líneas de paso o sea que yo creo que una vez que lo asimilabas si tenías buena mano pues iba a ser una gozada jugar ahí pero de inicio a mí me me daría cierto bueno no sé si temor pero vamos de oye esto hay que tomárselo en serio que esto no es un circo precisamente sino que exige mucha concentración y eso y tener un nivel de inteligencia por encima de la media de los jugadores que había en la liga en ese momento exacto y nuestro amigo Oscar Villares dice una cita dice lo que hace Alex Inglis es tan extraordinario trabaja la línea de fondo como Rembrandt trabaja sus lienzos tan suave tan flexible tiene unos brazos tan largos y suelta el balón desde tan arriba que nunca tiene problemas para conseguir lanzar a canasta palabras de su compañero Dan Issel en su biografía Parting Shots bueno pues buena definición por cierto este libro de Dan Issel yo me lo he comprado no lo he leído lo he ojeado solo a raíz de los comentarios de Oscar que dice que es una biografía bastante honesta y bastante divertida y bueno lo que dice José Manuel Inglis Inglis es la elegancia pura entre que él era poeta como tal de publicar poesía la verdad es que verle jugar en el momento álgido que fue toda la década prácticamente de los 80 por eso en los nagues por eso acabo como el máximo anotador de la liga en el cómputo global de la década era una elegancia una poesía que un jugador que es difícil encontrar a alguien que no le gustara ver a Alex Inglis en una cancha de baloncés exacto y luego Pepe dice como ya estamos en vísperas de cita olímpica estamos en 2021 pero bueno como se retrasó por el COVID los Juegos Olímpicos ahora va a empezar Tokio dice creo que muchos aficionados estaremos de acuerdo en que el Dream Team de Barcelona ha sido el mejor equipo de baloncesto de todos los tiempos en época moderna me gustaría comentar que hubiera pasado en el supuesto de que este equipo se hubiera adelantado al año 88 en Seúl también con profesionales con las entradas de Thomas Mahail Wilkins dependiendo del de la key Jabbar Moses Malone pero principalmente Bert y Magic en su Zenith Zenith Jordan ya como MVP quizás en los pivots sería más equilibrado en el 92 Wynn Robinson Barclay Carmalone que veo muy parejos los dos equipos buenas noches y saludos cordiales pues yo José Manuel quizá me gane alguna reprimenda pero a mí el equipo del 92 no me parece el mejor equipo de la historia ni siquiera de las olimpiadas americanas o sea me parece que fue un equipo alucinante pero que había algunos jugadores que estaban pues como decía José María García para partido de homenaje o sea la River no estaba para jugar John Stockton estaba lesionado Christian Lerner desde luego no tenía el nivel evidentemente un universitario si tenían que haber llevado al mejor quizá tenían que haber llevado a O'Neill y luego que ese equipo se le notaba que cuando querían apretar tenían que sacar yo me acuerdo cuando ponían en línea exterior a Drexler, Jordan y Pippen eso era un espectáculo pero yo creo que luego han llevado equipos en 2008 y en 2012 más completos lo que pasa que evidentemente en el 92 se juntaba la admiración antes de los partidos hacían una foto con ellos todo el equipo y que el resto de equipos realmente en la NBA había uno o dos jugadores o sea el ritmo que le metían estos era muy diferente ahora ya hay jugadores bueno de hecho pues ahora Antetokounmpo Jokic como se llama este Donchik pues son tres de los cinco mejores jugadores de la liga ¿no? entonces ha cambiado mucho la película yo creo y yo creo que en ese 92 pues entre comillas lo tenían más fácil los el Dream Team siendo un equipazo José Manuel como la y yo creo que en el 88 como dice Pepe con Bert y Magic Bert pasado un poquito su pico Magic en pleno pico y luego un no sé Wynn Robinson jóvenes Barkley Malone y lo que dice él Isaiah Thomas más Kevin Mahale Dominic yo creo que hubiera sido mejor equipo José Manuel sí yo también aparte hubiera sido una gozada ¿no? ver todavía a la Ursa y a Yugoslavia como un país entero jugando contra eso y yo para mí ese por momentos de forma de jugadores y posibilidades también creo que en el 88 hubiera sido una aniquilación y eso y enfrentándose incluso a la Ursa y Yugoslavia yo creo que ese equipo sí que hubiera sido realmente apoteósico verlo verlo ahí con el mismo interés que se tomaron lo de Barcelona en el 92 en cuanto a que tenemos una misión que hacer ¿no? si hubiera pasado algo raro en el 84 y se hubieran adelantado las cosas al 88 o por el motivo que fuera yo creo que sí que vamos pensándolo cuando leí el comentario pues la verdad es que nunca me había parado a darle ni media vuelta a esto y sí que me parece que ese equipo hubiera sido mejor que el de Barcelona 92 sí pero que esto de lo de Barcelona 92 de voy a ganar sin pedir un tiempo muerto Jordan yéndose a jugar al golf entrenando una hora eso es inviable hoy de hecho eso lo intentaron luego en 2002 cuando se quedaron en el Batacazo en Indianapolis no te cuento en 2004 contra la Argentina o sea la selección americana tiene que ponerse a tope si quiere ganar porque es que si no ya no es que claro ahora cada equipo pues yo que sé en esta 2021 Australia Francia España el 80% de su plantilla o está en el NBA o ha estado o sea y hay jugadores importantes o sea tú fíjate pues Eslovenia lo que hablamos con Donchik ahora no está Serbia porque lo han eliminado pero vamos están por ahí buenos jugadores yo creo que ha cambiado mucho la película entonces bueno en esa época era como era y bueno un otro comentario de Juan Luis dice si no me falla la memoria Michael Jordan en algún momento de su carrera dijo que quien mejor le había defendido era Thier Dan que estaba en Denver evidentemente también comentó que este era un gran estudioso tanto de los rivales a defender como el arte de la defensa siempre esperando que llegue el domingo para que publiquéis episodio y podáis disfrutarlo Manuel José Manuel sois unos auténticos megacracks os indico que mi nombre es Juan Luis mi nombre para que haya un trato más personal a seguir bien pues muchas gracias yo también me siento megacrack y bueno lo de Thier Dan yo no sabía que Jordan había dicho eso José Manuel no yo tampoco lo sabía pero no me extraña es un jugador que en su momento era ultra super defensivo que no me extraña que lo dijera él y cualquier otro de los exteriores de la liga exacto y bueno Ernesto dice Thier Dan estuvo en el roster de Phoenix aquel año 89 donde hicieron dieron guerra en los playoffs con un papel testimonial pues bueno seguiremos viendo su evolución y bueno en el programa 20 de la 81-82 las semis del oeste Sonics contra Spurs cachador que nos va viendo por ahí nos va escuchando en programas antiguos dice el Sigma Move me ha sorprendido bastante no conocí a este jugador hasta escuchar vuestros programas y me ha sorprendido el hecho de que se pueda girar con relativa facilidad y luego tirar in your face me imagino al entrenador del equipo contrario gritando no dejes que se dé la vuelta o algo así está claro que debió ser un movimiento muy reconocible en la época puede que fuera un pionero del baloncesto monero moderno José Manuel ese movimiento a ti y a mí nos vuelve locos sí, sí, sí además eso que le pusieron ese nombre no por otra cosa sino porque realmente se puede decir que lo patentó él lo del pasito atrás y con ese balón que él se sacaba casi desde detrás de la cabeza y ya pusimos en Twitter imágenes y yo creo que Óscar Villares también lo comentó en su momento en un hilo que hizo en Twitter es un movimiento bueno que era prácticamente indefendible o sea dependía de que él fallara porque era muy difícil con el pasito atrás y sacándose el balón desde tan atrás y luego soltándolo como lo soltaba Sigma pues no había ningún pivot que llegara a taponarlo sí la verdad que un gran movimiento nos alegra haberte lo descubierto y bueno este en a ver que me he perdido José Manuel aquí está este recupera los papeles sí recupero los papeles para la cinta este en el episodio 12 de los Jass y de los Warriors no esto no es José Manuel me he liado si es que estoy ya estoy ya mayor yo me quedé en la en la libretita por aquí habrán agradecido porque era cuando Oscar explicaba lo de los anillos y bueno y bueno el último es el programa 13 Mavericks y y Kings de esta temporada y bueno Aaron nos dice sois la pe hostia punto gracias bueno no queremos no queremos repetir que nos censuran lo mismo nos censuran José Manuel con la que hay ahora no queremos que nos quiten el programa eso pero muchas gracias Aaron de verdad que nos ilusiona mucho que te guste dice y bueno Juan Luis ahí ya nos había alabado también aquí con lo cual agradecemos mucho los comentarios y a ver José Manuel a Twitter si pues esta semana hemos puesto pues recordando como fue la temporada y el juego de los mejores de los Nuggets hablando ahí pues de como la pareja Kiki Van de Wey y Alex English pues fueron los los terceros en la historia en conseguir más vamos ambos más de 2000 puntos una pareja conseguirán del mismo equipo más de 2000 puntos en la misma temporada y luego hablando pues de las temporadas de Alex English de Kiki Van de Wey de Dan Issel mítico Dan Issel y hasta de Thier Dan hablando de como había conseguido ser el mejor rebotador de este equipo a pesar de ser un escolta de 1'93 pero bueno que era lo peculiar que eran estos Denver Nuggets pues pasaban cosas como estas que teniendo a Dan Issel de pivot y de 4 por así decirlo a Kiki Van de Wey pues el máximo rebotador era el escolta y como Thier Dan pues consiguió entrar en el segundo mejor quinteto defensivo de la liga un poco lo que hemos dicho antes que era un defensor de élite absoluta en la NBA en esos momentos y una nota un poco discordante en estos Nuggets que la máxima era lo que ya dijimos lo de meter una canasta más que el rival con este sistema sin sistema de Dark Mow eso es bueno pues agradecer a todo el mundo las interacciones los likes retuits y todas esas cositas que no lo agradecemos a veces pero que siempre nos pone muy contentos porque como somos señores mayores no es que estemos necesitados de cariño pero nos nunca viene mal José Manuel el cariño y el amor muy tiernos nosotros somos gente seria que nos suelta la lágrima pero vamos por dentro por fuera somos acero y por dentro somos bland y blue por cierto que no lo hemos comentado pero ya por esto que nos vimos tú y yo después de dos años si hombre estuvimos nos intercambiamos looks porque cuando nos vemos como somos unos copiotas yo ya te dije que me gustaba mucho esos pantaloncitos que llevabas ajustados la permanente que te has cambiado un poquito te has dejado un poco el cargado un poco más por arriba has aligerado por detrás un poco más mágico yo me he dejado que tú tienes el nombre ¿cómo se llama esto? el mulet ¿no? sí la mulet muy apropiada además como nosotros grabamos sin imagen porque tenemos internet barato pues que realmente llevamos dos años sin vernos en la cara y también por no desconcentrarnos mientras grabamos y el cuerpo José Manuel que me dije me acusaste de haber ganado algún kilo yo te dije que era de músculo pero no te fiaste luego en la piscina me tiré del trampolín triple tirabuzón que te gustó bueno la verdad que fue una una ilusión vernos y disfrutarlo sí hay que compartirlo en la antena que eran dos añitos bueno sin vernos José Manuel ya hemos dicho ¿no? que cuando cuando seamos ricas y famosas nuestro sueño es organizar un meeting ¿no? en algún hotel de España con todos los fans ahí tiene que ir todo el mundo para entrar hay que llevar bigote la permanente e ir vestido adecuadamente ¿no? sí sí eso es lo haremos indispensable y en algún momento se hará porque como acabaremos teniendo millardos de seguidores pues habrá que hacerlo porque nos lo reclamarán y no y no podremos resistirnos hombre José Manuel yo tengo clarísimo con qué con qué música vamos a salir tú tú y yo ¿no? al escenario ¿no? yo vamos voy a salir bailando cantando mi gran noche de Rafael o sea ah bueno hombre eso sí pues en cualquier celebración elegante que se precie eso es pues así así apareceremos en el escenario y luego bueno haremos más cosas pero bueno todo eso es un sueño un sueño húmedo sí por el momento sí pero que se hará realidad a su debido a su debido tiempo que bueno eso que por dónde pueden encontrarnos quien quiera ponerse en contacto con nosotros por ahí por los mundos de las redes sociales pues en la descripción de los audios siempre dejamos el enlace pues tanto al blog donde recordemos que en el blog dejamos cuando hacemos un programa pues dejamos el enlace a partidos estadísticas nuestras está el enlace a estadísticas de basketball reference etcétera ¿no? luego el grupo de Facebook el canal de YouTube el Excel con todos todos los audios que está ahí ordenadito y bueno en Twitter arroba era baloncesto y nuestro correo electrógeno era baloncesto arroba gmail punto com perfecto pues nada llegamos al final del programa un saludo un saludo para todos y lo que decimos siempre si no pasa nada nos volvemos a encontrar por aquí la próxima semana fuerza y honor un saludo para todos 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 un saludo para todos